matanza en local mecánica en Guayaquil. Al menos 12 personas fueron baleadas dentro de un taller mecánico ubicado en el E14 y Gómez Rendón, sur del puerto principal, en la noche de este sábado 29 de abril. Las víctimas se encontraban viendo el partido de Barcelona SC vs técnico universitario. En videos e imágenes que circularon a través de redes sociales se puedo apreciar varios cuerpos tendidos en el piso sin signos de vida. La Policía Nacional llegó al lugar para realizar las indagaciones de este hecho violento. Alejandra Jaramillo revela chats con Efraín Ruález a una semana de su asesinato.